Pero hace pocos días colgaste un video que te lo vamos a recordar y a mí, a nosotros nos impactó mucho, son pocos segundos. Bueno, hoy es un día muy particular, esto se llama Estoy colgando el guardaporte. ¿Y nunca va te lo pusiste? No. ¿Y sos consciente que no te lo vas a poner más? Uno nunca sabe, pero el día que requieran de algo, ahí voy a estar con el guardapolvo. Te emocionaste, porque en realidad te emociona verte ahí finalizando una tarea. Cuando finalmente me retiro van a ser 39 años. Mucha pasión, muchas ganas, muchas cosas que uno dejó en el camino, cosas familiares. Un solo cumpleaños me ha perdido uno de mis hijos, los demás estuve. Bueno. Pero bueno. No es poco estadísticamente. La escuela siempre íbamos las dos a las reuniones con mi señora, pero bueno, contento de esto, ¿no? Debería empezar preguntándote, ahí está la familia, ahí está, mirá el pedazo de familia que tenés. Tiene hijos médicos y alguna inteligente que no, que se dedica a otra cosa. Dijo él. Y dos nietos. Francisco, que tiene el pelo más largo que la madre. Ah, mirá, parece... Sí, Francisca, pero es Francisco. Y Martina, los dos son riojanos, por circunstancias de la vida. ¿En Ushuaia, en La Rioja? Claro, vivieron en Ushuaia, el que está, digamos, el de remera negra, por no decir el gordo, que parece un clon, ¿no? Parecen clones, mis hijos varones. Pero bueno, él vivió, es cardiólogo, vivió muchos años en Ushuaia, ahora se fue a Catamarca, el papá de Martina. Bruno hace una profesión diferente, papá era muy intenso, por eso él es odontólogo. Esteban, que está a mi derecha, es médico de emergencias en la ciudad de San Luis. Después viene mamá gallina, metida, chiquitita, mirá las bestias que sacó esa mujer. Increíble, y lo que fue a contarte a vos, ¿no? No, a eso ni... Imposible. Y estábamos viendo fotos, ¿eso qué es? Son los viejos. Acá es cuando yo había definido, tenía cinco años, tal vez, esos son mis viejos, hijo único, mamá, Alicia, chiche, papá Francisco, nene, y yo en casa. ¿Los pariste grandes o se fueron temprano? Los dos se fueron a los 74 años. Mirá. Hace veintipico de años atrás. ¿Juntos? ¿Casi juntos? Papá hizo, lamentablemente, diagnostiqué yo su leucemia, en mi especialidad, y mamá después hizo un, vaya paradoja, ¿no? Un cáncer de parótida. ¿De tristeza? Sí, yo al año se fue mamá también. Y bueno, ¿qué va a ser? Esto es lo que... Y ahí ya sabías que ibas a ser médico. Sí, 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 yo lo amaba a mí. Bueno, es que yo quería detenerme en esto, porque yo te conocí así, te conocí, me acuerdo del RT10, yo muy jovencito empezando a laburar, y me acuerdo que fui a recorrer el hospital de niños una mañana, no sé si en móvil o qué, pero fui a hacer un programa ahí. Y yo te recuerdo así, digamos, vestido de casi de paya médico, yendo a darle alegrías a los pibes que estaban peleando ahí contra sus cánceres, contra sus enfermedades terminales, contra los dolores horribles. Y vos, como aquel personaje, creo que era el doctor, ¿cómo era el personaje que hizo Robbie Willen? Pachada. Ah, Pachada. Médico real, por cierto, le pusiste todo el tiempo esto a tu profesión. Sí. Además del expertise, le pusiste el cariño, el amor, el corazón. Tengo que decirte algo, que acá tuviste un cómplice, porque estas fotos ni yo me acordaba que las tenía. No, pues yo tengo fotos tuyas así, sacadas por mi máquina, por mi celular, digo, porque uno te veía y no era anormal verte disfrazado. Bueno, justamente ese era el consultorio. Este fue mi último día en el hospital. Mirá. Con mi mejor corbata. Esa es mi corbata. Esas son las chicas de laboratorio. Tenés muchas corbatas, ¿no? ¿Cuántas corbatas tenés? Más de 200. Sí, enfermo. Ahí tenés las corbatas. De todas las estirpes. Ahí hay una que es la de Einstein, que siempre la usé un solo día, el 11 de septiembre. El día del maestro. El mismo día la usaba siempre. Ese día. O sea, que cualquier foto de la que apareces con Einstein era un 11 de septiembre. Seguro. Che, y... Y ahí tenés corbata, no sé, y hay otro corbatero más. El médico, el profesional de la salud, yo tengo amigos de mi edad, que los fui viendo a lo largo de su crecimiento, desde que se estudiaron apasionados, entraron a hacer la residencia, los hospitais. Y uno después ve un momento en que se quiebra. En que los tipos se quiebran. Se quiebran con los laboratorios, resignan la ilusión, la utopía. Y no son muchos los que mantienen la pasión. Porque claro, te quiebra, me imagino, te quiebran las injusticias, el dolor, te quiebra. Es una profesión que se relaciona con la muerte, no debe ser sencillo quererla. Ahora, yo tuve la sensación, capaz que me equivoco, que no tuviste ese proceso. O sí, y no nos dimos cuenta. En algún momento tal vez te quebraste, pero a veces no tenía tiempo de quebrarme porque venía otra cosa atrás. Pero lógicamente, yo siempre dije que los pacientes se me morían a mí. Y una psicóloga me dijo, los pacientes se mueren. Los pacientes se me morían a mí porque evidentemente era quien estaba ahí. Entonces yo llegaba a mi casa y lloraba. Y lloraba. Era la única forma de sacar esta porquería encima. Pero bueno, esto es lo que es así. Debe ser así. No debes... No te des por vencido ni aun vencido. Almafuerte. Trémulo de pavor, piensa en el grado y arremete feroz a un llamalerido. ¿Vos sabés por qué se llama Almafuerte? Lo sabía, pero ahora no me acuerdo. Porque el señor que firmó adelante se llamaba Almaviva. Y si él es Almaviva, yo voy a ser Almafuerte. Levantá un poquito el mic que está saliendo alejado. Levantá un poquito. Acá, acá, acá. Bien. Ahí estoy con otra pacientita que me prestó su pelo. Después que le creció. Porque lógicamente nuestros tratamientos lo dejan una bochita. Fedrita hoy tiene el pelo por debajo de la cola. Es terrible. ¿Ella? 16 años tiene hoy. 16, 17 años. Está en quinto año terminando la... Ah, bueno. Esto me lo hizo un pacientito. Ella no está. Esta caricatura me la hizo un pacientito de 13 años. Wow. Yo le había hecho una jirafa porque era un flaco alto, largo. Y él, lógicamente, me veía con la peluca en la sala, ¿no? Eso no hay que olvidarse. Y él me hizo este. Va con onda. Va con onda. Bueno, él falleció por su cáncer, ¿no? Pero bueno. Esto fue en 2013. Sí. Te pregunto eso, quería preguntarte. La relación... Porque vos decías, los pacientes se me mueren a mí. Pero, claro, estando la muerte del otro lado, por ahí uno le quita valor a lo más importante, la cantidad de vida que salvaste. O salvaron. O salva el hospital. Digamos, porque es cierto, las muertes son tan dolorosas y tan grandes y tan jovencitas o tan chiquititas. Porque estamos hablando de un hospital de niños que hay que lidiar con eso. Pero, al mismo tiempo, ¿cuánto espacio queda para el amor y la alegría que te da saber que salvaste un montón de vidas? O que le torcieron el rumbo al cáncer, a la... Digo... Tengo el alma llena. Bueno. Pero todavía tiene espacio. Porque hay pacientes que tienen que seguir luchando. Y otra cosa. En esta profesión hay que ser honesto. Hay que sentarse y hablar con honestidad. Hay que decirle lo que tiene el paciente. Y si el paciente, porque tienen pacientes, son adolescentes, quieren saber, hay que contarle. Tal vez no toda la verdad, pero hay que contarle la parte en serio de todo esto. Entonces, ser honesto con lo que uno manifiesta. Ser honesto con la familia. O sea, si no entendió, volvemos a repetir. Y si te precisan a las 3 de la mañana, tenés que estar. Cuando, por circunstancias de la vida, yo pensé que uno de mis hijos iba a ser mi profesión. Fue pediatra, es pediatra ella. Pero tomó otro rumbo. En ese momento dije, no me voy a bancar más, levantarme a la madrugada. Completé el ciclo de los pacientes que tenían en la parte privada y cerré ese círculo. Y abrí, no, no abrí. Seguí abriendo el círculo del hospital. Nuestro hospital no tenía nada. El hospital de niños Gutiérrez no tenía nada. La trasladábamos al Iturraspe. Del Iturraspe pasamos al Niños Nuevo, a la Lacia. Y en la Lacia no teníamos nada. Yo pasaba por la sala y preguntaba, ¿hay algún pálido, algún sangrante? Y así empezamos. Y hoy tenemos una sala de 12 camas, profesionales de la enfermería de alto nivel, profesionales médicos de altísimo nivel, formados en Garrahan, formados en el Casa Cuna de Buenos Aires, en distintos lugares de Buenos Aires. Porque vos decís, en el Gutiérrez también de Buenos Aires, vos decís, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Vamos a ser honestos. Muchos pasamos por esos hospitales y nos vinimos para acá. Y hoy el hospital en esta parte tiene un gran crecimiento y va a tener más crecimiento. Porque esa gente del norte santafesino, como hablábamos hoy de esos 750 kilómetros, ya no se van más a Buenos Aires o a Córdoba o a Rosario. Quedan en Santa Fe, que sigue siendo una ciudad muy grande tal vez para ellos, pero no es el monstruo que es Rosario o que es Buenos Aires. Voy a hacer algo, no hice nunca, pero lo voy a hacer porque conozco al personaje, me lo está mandando por privado en Twitter y porque algún golpe bajo hay que darte. Voy a llamar por teléfono a un chiquitito, mayor ya, que se llama Javier y que según me cuenta tuvo trombocitopeña y según me cuenta le salvaste la vida. Javier Díaz. Hola, ¿qué haces Javier? Hola, ¿quién habla? ¿Coni? Sí, acá te está escuchando Pipo. Hola doctor. ¿Cómo andás Javier? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Y vos? Loco, estoy totalmente sorprendido. La verdad que no había escuchado que te jubilabas. Si bien hemos cruzado un par de mensajes en este tiempo, pero no logro no poder emocionarme. La verdad que mientras escuchaba la nota me acordaba de, vos sabés que yo era muy chiquito, no de estatura, que lo sigo siendo, pero de edad. Y nada, cuando llegamos allá por septiembre del 98 y tengo entendido que la situación no era sencilla y recuerdo, yo me acuerdo perfectamente que llegamos, yo tenía las plaquetas muy bajas y me acuerdo que llegamos a ir a la clínica de hematología, vos tenías una corbata de box ball, me acuerdo. De box ball. Y yo fui con mi viejo, con mi vieja, bueno, me hicieron los estudios y me acuerdo que fue un momento que había que hacer la punción de médula. Y me acuerdo que mi mamá enseguida dijo, no, dice, ¿cómo punción de médula? Una persona, un niño, dice, tiene tres años. Y me acuerdo que vos, bueno, le explicaste la situación a los dos y me acuerdo un momento que le diste la mano, yo estaba tirado en el piso jugando porque inexplicablemente estaba bien yo, de ánimo, si bien tenía las muestras físicas, ¿no?, de la púrpura, ese era el diagnóstico, y le dijiste, mamá, hay que hacerle la punción de médula a Javi para poder diagnosticarlo, para descartar cualquier otro tipo de enfermedad. Bueno, y así fue, y la verdad que tengo la imagen, me acuerdo de todo, de la punción de médula, tengo la imagen tuya saliendo al laboratorio con una sonrisa, diciendo, bueno, este no es un diagnóstico más complejo, la situación es compleja, pero la vamos a trabajar. Y la verdad que, nada, a partir de ahí empezamos el tratamiento, recién te escuchaba que hablabas de las tres de la mañana, y me acuerdo que le diste el celular, en aquella época, donde no mucha gente tenía celular, le diste el celular a mi viejo y le dijiste a la hora que sea que me llamen, y la verdad que, bueno, después tuvimos la situación de mi papá, y en ese momento, ni bien entramos, bueno, al lugar donde estábamos despidiendo a mi viejo, mi vieja siempre se acuerda que la peor persona a la que vio fue a vos, así que, nada, entre todos los pacientes que tenés, siempre me acuerdo de vos, y la verdad que estoy emocionado, sabés que te quiero mucho, y literalmente, nada, este, no me acuerdo, pero... Definímelo en un par de palabras a Pipo. Nada, un fuera de serie, no sé, no sé, no sé, una palabra, un fenómeno, el Messi del... Porque realmente él es pediatra y es hematólogo, y yo miraba recién las corbatas, y la verdad que, que claro, yo me acuerdo, tenía corbata de Bosboni, de Nikkei, de... Se tiraba a jugar, yo tenía tres años, tres años y medio, se tiraba a jugar. Me acuerdo que en ese momento nos había dicho, no podés, no puede correr, no puede enojarse, no puede gritar, tiene que estar tranquilo, no puede comer con sal. Gracias a Dios fue una púrpura estacionaria, pudimos, me pudo curar, y siempre fue muy claro con el diagnóstico, con el tratamiento, pero fundamentalmente con el acompañamiento humano, emocional, hasta psicológico, diríamos, ¿no? Para mis papás, que también eran muy jóvenes, y la verdad que, mirá, Connie, yo te voy a contar algo, yo, mi viejo, mi viejo trabajaba en la obra social de Luis Fuerza, el doctor Rossi se debe acordar, y del mismo estirpe el doctor Rossi, ¿no? Peleando, peleando, luchando, y mi viejo en un momento, entre sus contactos, antes de ir del doctor Rossi, porque ahí hubo una demora con el pediatra que me atendía, esta es la verdad, hasta llegar después a Néstor, mi viejo fue, evidentemente, averiguando, y mi papá, a la hora de la fiesta, antes de ir del doctor Rossi, le dijo a mi mamá, si tenemos que vender todo, pero llevarlo a Estados Unidos, o a donde sea, o al Garrahan, lo llevamos. Y en un momento, un contacto le dice, no sé quién habrá dicho, no, le dice al Garrahan, no hace falta, dice, acá dice en Santa Fiesta el mejor hematólogo pediatra de la Argentina y tal vez de Sudamérica, le dice que el doctor Rossi, vayan de él. Y en seguida me acuerdo que el secretario del doctor Rossi se llamaba José, me acuerdo de la PETI, que era la bioquímica, me acuerdo de todo, con tres años, me acuerdo de todo. Bueno, vos, Connie, me conocés, sabés que, como también ha hablado, el doctor Rossi me conoce, decía recién, no me van a creer que con cuatro o cinco años yo quería ser hematólogo, bueno. A mí me pasa también con mi pasión, con mi vocación, y también a los tres o cuatro o cinco años también estaba hablando de lo que a uno le gusta, ¿no? Muchas veces pensé en ser médico, de chiquito iba a Rosario con mis tíos, pasaba enfrente de la Facultad de Medicina y decía, yo quiero ser médico, como el doctor Rossi decía. Pero bueno, después... La vida te llevó por otro lado. Javi, te mando un abrazo, gracias por llamar. Gracias, gracias a tu... Un abrazo al doctor Rossi. Ahí te está escuchando. Sabe, sabe, Néstor, que te quiero mucho, que te quiero mucho, y ojalá podamos reencontrarnos, tomar un cafecito en estos días. Gracias, gracias por tus palabras, la verdad que emocionantes. Chau, loco. Chau, chau. Un abrazo enorme para los dos. Chau, chau. Bueno, no, fue espontáneo, porque justo se comunicó conmigo y dije, sí, saquémoslo al aire, no voy a hacer el lío de meterlo por... Pero esto se multiplica por cientos, por cientos, por cientos, por cientos. ¿A cuántos grandotes te encontrarán en la calle y no lo recordás? Mi paciente más grande debe tener 50 años hoy. Bueno, ¿y a cuántos de ellos te encontrarán en la calle? Muchísimos, muchísimos. Me mandan saludación para el cumpleaños, he ido a sus cumpleaños de 15, he ido a sus bautismos, he ido a sus casamientos. A veces no es buena esa parte, pero uno tiene que hacerla. Gente que me manda la foto de sus hijos, ya chicas mayores, chicos mayores. Que vos supiste que tenían probabilidades... De no ser papás. De no ser papás o de no sobrevivir, y sin embargo sobrevivieron, ¿no? Sí, sí. Y lo mejor de todo esto no son esas personas. Son los padres de esos chicos que hoy no están. Que me siguen mandando saludos y que nos encontramos en la calle y una lágrima se pianta, ¿no? Pero es así. Pipo, que sea uno de los tantos encuentros con periodistas y en los medios donde se te haga un reconocimiento. Nosotros queríamos hacerlo, ¿verdad? Digo, yo sé que colgaste el delantal, sé que estás abocado a otras tareas, lo hablábamos al comienzo, pero si algo nos pasa en este país es que nos hemos quedado sin referencia, ¿viste? Es como que en el horizonte... Hoy se cumple un aniversario del suicidio de Favaloro. Ajá. Que es un tipo que tenía perfectamente claro lo que... Más claro que imposible. Lo que significaba la medicina, lo que significaba la medicina social, lo que significaba la ética, el compromiso. Y nosotros estamos muy huérfanos de eso. Y digo, yo te quiero reconocer eso, que sos una referencia y es importante tenerlas y mantenerlas, así que cuídate, porque te necesitamos todavía. En lo gremial, incluso para hablar con los padres, digamos, es un homenaje pero no una despedida. Cuídate, que te necesitamos por muchos años. El teléfono sigue siendo el mismo. Buenísimo. O sea que no hay otra cosa. Hoy escuchaba algo de Favaloro que decía, cuando él se recibió, había sido un médico, lógicamente un tipo brillante, ¿no? De hecho. Y estaba en la guardia y se acerca el director de... Dice, se fue alguien de la guardia, te corresponde a vos el cargo. Mirá, esta es la ficha que tenés que llenar y del otro lado un representante del gobierno de ese momento, año 40 y pico. Va a venir a avalarte a ver si vos no tenés... Si vos tenés... Vas a hacer compromiso del gobierno o no. Al otro día él le dijo, mire, yo le agradezco. No voy a ser parte de esto porque yo... No me compran por ahí. Y es donde él se fue a la pampa. O sea que a veces esas son las cosas que nos tienen que quedar. Saber dónde estás y que cuando el día de mañana te digan, pero vos te diste vuelta, vos... No, 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 yo siempre pensé lo mismo. Y cuando a mis hijos le digan eso y a mis nietos le digan eso, tarea cumplida. A mí me lo dijeron con mi viejo. Nada, gracias por venir. Gracias a vos. Y te esperamos, es tu casa esta. Lo que necesites comunicar, acá estamos para comunicarlo y para contarte y acompañarte porque creo que es la forma de devolverte tanto, tanto, tanto que diste. No va a haber forma de devolvértelo, pero ojalá el cariño, el reconocimiento, los Javieres de la vida te lo recuerden a diario. Bueno, gracias. Pero somos muchos, ¿qué hacemos? Sí, ya lo sé. Pero estamos hablando de vos hoy. Bueno, gracias. A ver, hablamos de vos. Después decís, somos muchos, pero hoy hablamos de vos. Gracias. Y yo de verdad valoro que hayas venido porque también teníamos ganas de decírtelo. Gracias. Es Pipo Rossi. Néstor, el médico payaso y genio que estuvo durante, ¿cuántos años? 38 y para 39 cuando me jubile. El Hospital de Niños de Santa Fe. ¿Alguna vez, cuando, dentro de muchos años, algún espacio de ese hospital llevará su nombre? Pero me hace falta mucho. ¿Alguna vez, cuando, dentro de los hospitales,